Miren el hacinamiento que no tienen, miren, miren, nosotros somos médicos todos, y estamos aquí, no han dado protección, no han dado ningún tipo de mascarilla, ni de guanta, ni de nada, aquí no tienen, sin nuestro consentimiento, aquí nadie ha dado síntomas positivos, no, no quieren traer, gestionar lo de las pruebas, miren como no tienen, son unos apartamentos de mierda, donde no hay condiciones, miren, sucio el baño, totalmente, no nos pusieron sábana, nada, miren, sucio, 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 estas son las medidas de prevención que está tomando nuestro país, todos somos médicos, todos hemos tomado medidas, incluso algunos hemos hecho cuarentenas en Cuba, y aún así, miren. Maldísimo y santo Dios.